El mexicano está en su décimo cuarto año en la máxima categoría del automovilismo, cuarto como piloto de Red Bull, y está cerca de alcanzar algunas marcas tanto individuales como en conjunto. Al lado de Max Verstappen, está por convertirse en la dupla más ganadora de los de Milton Keynes. Mientras que lo individual, pronto superará una marca de una leyenda como Michael Schumacher. El alemán terminó su carrera con 1.566 puntos, 16 más que el mexicano, que superó la barrera de los 1.500 puntos este mismo año en el Gran Premio de Arabia Saudita, segunda carrera del año. Ahora está muy cerca del legendario piloto y, de tener una actuación regular en el Gran Premio de China, el zapatío superará la marca. Shanghai será el primer fin de semana sprint de la temporada 2024, es decir que lo máximo que un piloto podrá ganar son 34 puntos, primer lugar en la carrera sprint, en la principal y con la vuelta rápida. Pero incluso en caso de no quedarse con los mejores lugares, al mexicano le bastará finalizar top 4 en ambas carreras, 17 puntos, 5 del sprint y 12 de la principal, para superar la marca de Schumacher. En caso de no sumar en la carrera corta, entonces Checo tendrá que terminar en el podio en la carrera del domingo para superar al alemán. En caso de lograrlo, se colocaría como el octavo piloto con más puntos en la historia de la categoría, por detrás de Nico Rosberg que se retiró de la categoría con 1.594.5.